Hoy es 14 de febrero por lo cual voy a llevar a comer a mi mujer porque más tarde se nos complica Aunque usted no lo crea, ya somos unos padres de familia Pues no usamos este, no usamos este, usamos este Es el que mejor se adecua a la situación debido a que es un coche rojo Ahorita a lo mejor le ponemos convertible Casi no me cambio así, como me vestí el día de hoy, es raro Yo soy más flow de calle, pero pues hay días en los que uno se tiene que ver un poco diferente Vamos a encenderlo y ahorita continuamos con esto Escuchen, 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 que belleza, miren, que bonita vista, que bonita vista Ahora vuelvo Ya llegamos a comer, aquí está mi hermosa mujer, vamos a pedir de comer Vamos a ver que hay por acá, Austin Prime, 60 gramos Pero eso creo que a poco, no, si comemos los dos, sin problema Así que déjenme aquí y ahorita se las den Vean lo que pedimos, eh, sacos de tronco A mí me da como, no sé, como ternura ver el trompo así chiquito Bueno, están preparando unos taquitos pequeños Eso es de entrada Ahorita, ahorita les voy a mostrar ya los taquitos aquí Apenas, apenas vení la comida, eh Ahora sí, el plato fuerte Bueno, ahora sí, ya, vamos a disfrutar Y bueno, pues ahí está, miren, para que vean la cuenta del 14 Porque muchas veces me dicen que muestre el precio, 400 dólares Vamos a seguir festejando, pero no lo vamos a poder grabar todo, eh ¿Te gustó la comida? Bueno, pues nos vamos y ahorita les muestro Y ahora sí, ya nos vamos Vean nada más, qué belleza de mujer Arriba del Lamborghini más perro Vámonos Lo dejamos convertible, ¿no, amor? Y no pasó naranjas, nada Naranjas con chile No puedo grabar manejando, así que ahorita vuelvo Después de unas horas, casi quedarnos dormidos Ya no es la misma, ¿verdad, amor? Nada que ver al 14 pasado Es nuestro segundo 14 de febrero, ¿verdad, amor? Sí Y después de un hijo, unas rosas, una G63 y un super deportivo Damos por finalizado este 14 de febrero Bendiciones para todos Y pues espero les haya gustado este vlog Like, pa' un pastel